Mar de Fuego Recorrí el verano Mar de fuego En nave de agradable sombra Que ahora me hace tocar fondo suavemente Es un arenal rojo y desierto Tiene el mar En su lejano horizonte Al cabo de una hirviente ría de oro Un arenal donde se oculta dulcemente el sol Echo el ancla en el atardecer Pongo pie en el otoño Subo de nuevo a mi montaña A la memoria vienen amados recuerdos Madre tierra se ha desprendido de sus frutos Pálido tiene el rostro Nublados los ojos A la vera del poco frecuentado camino de carreta Aún se vislumbra Perezosa La hiedra en flor Aquí y allá Sobre las flores shalaces Las mariposas sorben su néctar Rojas mariposas de ajadas alas Como las que envejecen sin amar Me falta brío y subo penosamente Sospecho que empiezo a envejecer El otoño me debilita el aliento La hojarasca delata mis pasos con descaro La cuesta me oprime el corazón Me tumbo más fatigado que en otros tiempos Estoy frente a un hondo barranco La vertiente está poblada de matas Pantaño verde El bosque amarillea Algunas motas de lecho rojo Lo que antes fue una cumbre frondosa Hoy parece una mina de hierro ¿Se habrá cubierto de rumbre la tierra? ¿O es que la sangre se me sube a los ojos? Corre un viento húmedo molesto Hace gemir a la tierra No hay rastro de insectos Ni de sus zumbidos Hace tiempo que enmudeció grillo el poeta Ahora lo ha hecho cigarra la holgazana ¿A dónde vais pajarillos en bandadas Tan presurosos por alejaros? ¿Acaso murió, ruiseñor, el amigo Y teméis Temblor de alas ¿Llegar tarde a su funeral? ¡Oh, qué triste esté de caer! Nunca el día se hiciese noche Se extingue la luz de las estaciones del año Y en mi alma resuena el eco del pasado Volved a mí, épocas que ya se fueron Traedme cada una a vuestro don Una, la esperanza, otra La resurrección, la tercera La plenitud de la vida De todas vosotras precisa mi corazón Pues el eco de mis viejos versos Me da nostalgia del pasado Invierno Haz que vea, señor, hoy y mañana La temblorosa flor de Argoma Primavera Que vea los copos del joven manzanal Cuna de la primavera Que vea aquellas parcelas de trébol Ofreciendo jarras de vino Que oiga al olvidado poeta En su palacio de tierra En medio del prado Verano Antes de alcanzar la cima En que me esperas Porque la vida es tan hermosa Haz, señor Que navegue en el dorado mar inquieto Y sea la sombra Mi esbelta compañera Otoño Ya, señor Que en una mañana de otoño tardío Despierte plenamente en ti